Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros El gurí ya lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte ¿Tú me dices, Quique? ¿Te empiezas a contar? ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro ¡Vámonos, chiquita! ¿Está listo mal, cabrón, ahora? ¡Vámonos, chiquitita! ¿Quieres escuchar? ¡Tres, cuatro! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquitita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquitita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquita! Tiene que traer buena escuela Logalopeaman, Hernández Han hecho buena mancuerna En el Guillermo Morán En su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia en tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al nufo se los quitaba en caliente En el carril a la gran, a los de cuadra malinto Les tumbó a la chabela, aunque no era el favorito El gudi en la misma tierra, también blanqueó al campesino Le puso empeño serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino se iba a presentar más fuerte Trescientas cincuenta varas, muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo la reina, la corona la perdía Luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorismo